La concejala de Educación Rosa Martínez y la coordinadora del evento María Oleza han presentado la segunda semana de la danza que tendrá lugar entre el 27 de abril y el 4 de mayo con más actividades que la primera edición del pasado año 2012. Aprovechando la oportunidad para sacar a la calle toda la actividad formativa de las tres escuelas de danza privadas y de la escuela municipal para dar a conocer diferentes actividades formativas que se realizan en las diferentes escuelas de danza municipal y privadas de la ciudad. Como sabéis, el año pasado fue la primera semana de la danza, la primera vez que celebrábamos y conmemorábamos desde la Concejalía de Educación el tema de la semana de la danza y, bueno, pues, vistas los resultados y la participación que tuvo aquella primera semana, hemos pasado a hacer esta segunda semana de la danza más completa, con más actividades y un poco más para dirigida a más colectivos. Bueno, quiero deciros que la danza es una actividad educativa porque desarrolla potencialidades en los chicos y chicas, en todo lo que es la población y, por lo tanto, desde la Concejalía de Educación, como no podía ser de otra manera, y puesto que también tenemos una escuela municipal de danza, pues, trabajamos en este sentido y aprovechamos la oportunidad de esta conmemoración también para sacar a la calle todo lo que se están haciendo en las diferentes escuelas de danza que tenemos en la ciudad. Como saben ustedes, en la ciudad hay tres escuelas de danza privadas y una escuela de danza municipal. Ellos, estas cuatro escuelas, sacarán a la calle y mostrarán los trabajos que están realizando durante todo el año y, cómo no, pues también las actividades formativas que se realizan y que contribuyen al desarrollo integral de las personas y de todos aquellos que participan. Es una manera también de invitar a la gente, de dar a conocer la disciplina y de invitar a que la puedan practicar. Conociendo estas disciplinas, sabiendo realmente de qué se trata, es cuando perfectamente se puede motivar al que lo escucha, al que lo ve, para poder participar y adentrarse en ese mundo. El sábado 27 de abril, a las 9 y cuarto de la noche, se inaugurará esta semana en el Teatro Circo con el espectáculo Bailar la Vida, dirigido por María Oleza. También continuarán diferentes actuaciones el lunes 29, Día Internacional de la Danza, a las 5 y media de la tarde, en la Glorieta Gabriel Miró, con un espectáculo de danza en la calle en la que participarán diferentes escuelas de Orihuela. La clausura será el 4 de mayo, también en el Teatro Circo, donde se representarán las obras Tauromagia, de la Escuela de Ana Belén Navarro y en las salas de la danza, de la Escuela de Baile La Traviata. Agradecer a la Concejalía de Educación el apoyo incondicional al arte y especialmente a esta segunda semana de la danza, por apoyar la difusión de esta disciplina, por apoyar la ilusión de los jóvenes que quieren bailar, que quieren participar, y también por proponer masterclass de maestros que vienen a dar clases, además, de forma gratuita. Y para mí, como profesional, es un placer poder organizar todas estas actividades. Vamos a comenzar hablando de los espectáculos, como ha comentado Rosa, Bailar la Vida es el acto de inauguración y será un espectáculo inspirado en momentos, en sentimientos, que todas las personas hemos podido pasar a lo largo de nuestra vida, desde la infancia hasta momentos más profundos, más difíciles, y estará acompañado de texto, música en directo y, por supuesto, danza. Participarán bailando la Escuela Municipal de Danza de Orihuela, la Escuela de Música y Danza Musical Alfonso, José Manuel Rodríguez y María Oleza, una servidora, y después estarán al piano Fran Lucas, al clarinete Daniel Rosselló, a la guitarra flamenca El Porras Jr., percusión flamenca Salvador Martínez y cantaor Agustín Garnés. Y tendremos también la suerte de contar con actores como Antonio Ruiz, Jesús Arronis, Nazaret Fructuoso, Carmen Andreu y Pepe Vegara. Y, bueno, después, ya el día 4, tendremos la clausura también en el Teatro Circo a las 9 de la noche, y estarán a cargo de las escuelas de Ana Belén Navarro, que hará un espectáculo titulado Tauromagia, y en Alas de la Danza, a cargo de la Escuela de Baile Traviata. También agradecer a estas escuelas, tanto a la Municipal como a Musical Alfonso, Ana Belén y Traviata, la participación en esta semana de actividades. El 29 de abril, como ha comentado Rosa, en La Glorieta estarán estas escuelas, y además está abierto a todos los aspirantes, bailarines, jóvenes, aficionados, profesionales, que quieran acercarse y quieran participar. Gracias. 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 Gracias.